... 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 ¿Cómo le ha marcado Sevilla a su vida? Pues a mí es que me marca todo... ... ...es... ...una ciudad... ...como... ...pasa con otras ciudades en las que he estado trabajando... ...Sevilla es muy bonita... ...eh... ...también como decía... ...un... ...un amigo de aquí de... ...de Córdoba... ...eh... ...cuando nos conocimos hace ya pues... ...ocho, nueve años... ...eh... ...me hacía algunas... ...comparaciones entre Sevilla y Córdoba... ...